hay casamiento hay casamiento pero aquí está la cáscara por favor hay carne la que te gusta obvio con qué están ricos con limoncito y cebolla y están poderosos y como viste nada no hay que tuya dieta pero gracias no 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 ya tengo de manera aquí hay salsa verde la habanera está rica la verde no pica la rojita así porque es pura habanera esta rica mire como le llame le gusta mire 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 como eso también la puso a cocinar más la puso aquí para que se estuviera caliente no tiene ni yo quizás gracias no quiere no me chorizo no me chorizo no me chorizo ella y su compadre buena onda con nosotros va a quitarlo de ustedes eso hermanazo chugar hola un plato para la mexicana y huelga se me fue un pedazo de lleno entero se me fue un pedazo de lleno entero me voy a llevar ahorita si yo probé la puntita de la alejandra no queres remita la tortilla vos chicas no crees vos un accidente que pasa hasta a mi me cayó hasta a maje le dijeron huelga no pero así nos tratamos con ella más aquí más allá esta es la dos romaje literal para vos me quedé lleno porque 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 te vas a pasar aquí tenés razón chiqui mi mamá que no es le he hecho chile los perritos no están pues a ver lo que tendrían que estar no están pues a ver ahí están debajo de las horas ahí están debajo de las horas ahí está uno mirá hágame un favor que mi baño está bien Bobby ellos como oyeron que el suscriptor dijo que había que cuidar bien mamá déseme esa salsa por favor se están cuidando a eso no agarré la salsa ah los perros están cuidando mira 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 ay dios se tardó el pobre próximo chepito come carne pregúntame allá se fue chepito allá está la fresquera si quieren frío voy a agarrar y dice la fresquera chepito que allá está no se mueve bebé a la vez si ella quiere una taza pero el traje de ustedes dice un vaso enterito ella porque ella le gusta no quiere hoy chata dijo pero que el día que ustedes la trajeran hasta acá y porque ella no iba a ir a la vez a la vez a la vez allá hay una acequia no desprecie Bessy como madre que vaya a mi no me toca despreciar la carne me la toca comer Bessy no 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 apoyándose apoyándose dije como que el ecuado de como que es lechita como que horchata la que tomo la glade para la cúpida la casa puntera dígale 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 que dice que te parece dígale que dígale que la horchata en el oído por favor dígale dígale y de la horchata de esa no voy a compartir mi horchata con ustedes prefiero dejar de comer que de tomar que darle y esto que estoy enchilado y están perros cuando tú sí me vino hasta que la garganta y hasta la garganta menchile no no pero gracias pues no voy a cambiar le gusta le gusta porque muy poquito tiene pero gracias pero que suave la carne así media cocida a usted está bien suavecita y la cortaba hace unas tiritas al lado y cuando la raleaba la hacía así delgadistía y la ponía a cocinar gran montón y esa es la carne así como la vez tienen que ser el pedazo más así y la lc a cada vez gladi cuando vaya a cortar puyazo decime a mí porque vos no la sabes cortar inicia siempre daba ella y tiene delgadista porque la gracia tienen que quedar a un lado pero como la gladi a gladi ante qué los 300 dólares de esa carne y manate que vuelva arruinaste sí porque no le sentimos el sabor ahora sí la estoy disfrutando mira ahora está pero porque la llane la que partió pues ya me animé a comprar más de esas sí pero a otro el sabor diferente esto está más rica que aquella mi chile no le pico pues bueno para chile fíjese hasta en eso te pareces escamanada me gustó el chile porque no le pico mire le gustó el chile fíjese sí le gustaba ya sé ya sé oye lo que dijo después te digo a ver quién es cómo fue 360 por ahí casi los cuatro así como la última que dejó la vez y está rica vaya los lunes como siempre hacemos la carnita de esa va pero si la corta la gladi a tu que la ruina porque la gladi la corta delgadistilla ajá la llana la llana sabe porque está buena pero ya ni la corta y yo la cocina ajá la llana la corta la gladi la marina voy a cocinar yo me la como la llana la corta la gladi la marina voy a cocinar yo me la como yo la manigro no la calma en la corte yo también ah va yo también Johnny cuánto Jenny va que estaba perro va típico típico más que agarra una buena mordida este diablo pero me llega diablo es que rece para el chile me encanta el chile pues oiga seco oiga seco este bicho va a componer a todos y a todas aquí para que deje de estar hablando hay muchas series hemos visto que las aparecen en gajas imagina compongo a este ya no ajá componga esto y yo soñalo este bicho lo hace no ya estoy bien lleno Johnny gracias mira Chuy esta sandía nos trae mire cree que no seguramente que es para nosotros seguramente que no debe ser corto de mi y quien va a servir esa sandía hasta la sandía dice salieron bastante ah pero alcanza para nosotros mi carro la vamos a llevar cabal una para cada uno es cierto una cada uno es cierto una cada uno la puede ser para nosotros eh vamos va dos parvas son tres arriba la y esas acaban de ir si son rápidos para nosotros imagínense imagínense bien rápido quiere el chorizo los perritos los perritos están queriendo chorizo vamos a educarme no es que la va a tomar una sola para acá para acá no para acá pero alto y elevado allá pero el humo se va a encerrar la idea es que salga de un solo ya vamos a ver vaya Molly vaya usted educada espérame que no le he dicho todavía espérame que no le he dicho todavía